Si Santiago Abascal, si Santiago Abascal llega a decir Tío Tom, Tío Tom, o alguien de Vox, llega a decir Tío Tom a un negro, España se cae. Que España se cae. Que el gran representante, la voz cantante de la izquierda de ese país, el Bardem de los cojones, llame a Gariga, Tío Tom, me parece realmente asqueroso. Esta es la izquierda que dice defender a los negros. Esta es la izquierda antirracista. Esta es la izquierda que integra las razas, todo lo que queráis. Llamad Tío Tom a un negro. Queridos negros, amigos negros, hermanos negros, ¿cuándo vais a dar cuenta que sois simplemente un amuleto? El objeto, el objeto de la izquierda, os defiende cuando estáis con ellos, os defiende si sois de ellos, si no sois de ellos, sois Tío Tom, sois negros de mierda, sois todo lo que a mí me llaman todos los días. ¿Cuándo vais a empezar a reflexionar y a decir, basta, no soy el amuleto de nadie? Negros, la izquierda no os quiere, la izquierda os manipula, os quiere como sus esclavos, y si no, ya no valen, ya no valéis, os mandan a la mierda y os cometís en Tío Tom. ¿Cuándo vais a empezar 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 a empezar